Hola chicos, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver un tema nuevo en educación física, vamos a ver el sistema muscular. A modo de introducción vamos a decir que el cuerpo está compuesto por una serie de palancas cuyos movimientos están regidos por la contracción o la relajación de los músculos. Por ello podemos decir que el sistema muscular es el motor del organismo si lo comparásemos con un vehículo. El 40% del cuerpo está formado por músculos, es decir que de cada 10 kg que tengamos, 4 son de masa muscular. El sistema muscular es el conjunto de los más de 650 músculos cuya función principal es generar movimiento, ya sea voluntario o involuntario, a través de los músculos estreados y lisos, respectivamente. Existen algunos músculos que pueden tener características de ambas formas por los que se lo puede categorizar como mix. Estos lo vamos a ver más adelante. El sistema muscular permite que el esqueleto se mueva, mantenga su estabilidad y la forma del cuerpo. El sistema muscular también es responsable de la locomoción, la actividad motora y los órganos internos, la información del estado fisiológico, la mímica, la estabilidad de los músculos, la postura, la producción de calor, la forma y la protección. Todos estos puntos los van a poner pausa y los van a leer uno por uno. Músculos diferentes para diferentes funciones. Dentro de la gran cantidad de músculos que tenemos en el cuerpo humano, tenemos diferentes músculos que cumplen distintas funciones para el correcto funcionamiento del cuerpo. No es lo mismo la función que puede realizar el bíceps del brazo para realizar un movimiento como extenderlo de forma voluntaria, que es la función que puede cumplir un músculo que rodea los vasos sanguíneos y hace circular la sangre por venas y arterias de forma involuntaria. Los músculos estriados son también conocidos como voluntarios, son los que utilizamos para mover un brazo, patear una pelota o guiñar el ojo, por ejemplo. Si lo viéramos a través de un microscopio veríamos estrellas clares y oscuras alternadas que forman usos y que son muy afinados y más cortas que los de los músculos lisos. Estas fibras poseen como propiedad principal la plasticidad, es decir, cambian su longitud cuando son estiradas y son capaces de volver a recuperarla en su forma original. Para mejorar la plasticidad de los músculos sirven los estiramientos y además son los encargados del movimiento de los esqueletos axial y apendicular y del mantenimiento de la postura o de la posición corporal. En esta imagen vemos cómo sería el músculo estriado tanto por dentro como por fuera. También vemos el músculo estriado cardíaco. El músculo liso, también conocido como involuntario, carecen de estrías transversales, aunque muestran ligeramente estrías longitudinales. El estímulo para que estos músculos se muevan viene desde el sistema nervioso vegetativo autónomo. El músculo liso se localiza en los aparatos reproductor y excretor en los vasos sanguíneos, en la piel y órganos internos. Existen músculos lisos unitarios que se contraen rápidamente y músculos lisos multiunitarios en los cuales las contracciones dependen de la estimulación nerviosa. Los músculos lisos unitarios son como los del útero, aparato gastrointestinal y los músculos lisos multiunitarios son los que se encuentran en el iris, la tráquea, etc. En la figura A vemos como sería el músculo liso multiunitario y en la figura B vemos el músculo liso unitario. Por último encontramos el músculo cardíaco, es un tipo de músculo estriado, su función es bombear la sangre a través del sistema circulatorio por contracción. El músculo cardíaco generalmente funciona involuntaria y rítmicamente sin tener estimulación nerviosa. Es un músculo cuyas fibras estriadas y con ramificaciones del músculo cardíaco forma una pared interconectada en la pared del corazón y el músculo cardíaco se contrae automáticamente a su propio ritmo unas 100.000 veces al día. No se puede controlar conscientemente, sin embargo su ritmo de contracción está regulado por el sistema nervioso autónomo dependiendo del cuerpo esté activo o en reposo. Si está muy activo generará más pulsaciones, si está en reposo mantendrá unas pulsaciones estables. Acá vemos como es el músculo cardíaco, tiene características de liso y estriado. Y por último para la clase práctica que vamos a realizar en nuestras casas vamos a trabajar 3 bloques de 8 minutos de trabajo. 3 bloques diferentes, en cada bloque hay una serie de 4 ejercicios y los ejercicios los vamos a realizar de la siguiente forma. Vamos a realizar 10 segundos de un ejercicio, vamos a descansar durante 20 segundos y vamos a trabajar con el siguiente ejercicio otros 10 segundos. Así hasta completar los 8 minutos de trabajo y entre bloques de 8 minutos vamos a realizar una pausa de 3 minutos. Ahora les voy a mostrar los ejercicios con los que vamos a trabajar. Bien para ir terminando con el video de este día les voy a recordar que voy a estar conectado de 10-30 minutos. También me gustaría ver que puedan enviar alguna foto o algo de la actividad física que hacen en casa. Bueno espero que cualquier cosa que necesiten se conecten y nos vemos, espero verlos pronto. Les mando un saludo grande.